Bien, yo creo que a veces con los casos problemas englobamos mucho de lo que charlamos hoy y es muy interesante discutir particularmente algunas cosas sobre esto, ¿verdad? Esta es una mujer de 28 años que acude a consulta en el 2017. Pongo que es de Luque porque Luque es una ciudad que está dentro de lo que consideramos Gran Asunción. Es muy cercano, no es algo del interior ni algo alejado de los servicios de salud. Y acude por un tumor en pie izquierdo en la cara lateral, blando, móvil, de 2,5 centímetros aparentemente, al examen físico. La ecografía lanza como diagnóstico un quiste tenosinovial del pie en relación con los tendones peronios. Se realiza una cirugía en el 2017 con ese diagnóstico y en el intraoperatorio se ve que el tumor tenía unos bordes mal delimitados. Si bien era blando, tampoco era blanco y transparente prácticamente, sino que tenía un color amarillo oscuro. Anatomía patológica nos habla de alto grado mitótico, un sarcoma de alto grado histológico, y nos da una serie de diagnósticos diferenciales, pero evidentemente cambió esto. Y claro que el tratamiento quirúrgico no planificado compromete los márgenes de resección y hay una contaminación importante del lecho del tumor. Esto me parece llamativo porque fue a un centro hospitalario importante de alta complejidad y fue al grupo de Pito Dillo. Entonces a veces subestimamos, como dijo Marco, de que los tumores pequeños pueden tener potencial de malignidad y con un diagnóstico ecográfico entró a quirófano y se hizo un tratamiento como un quiste sinovial. Entonces, como yo personalmente considero que el ejemplo de la aviación cuando ocurre algo es muy importante porque siempre revisan todo hasta encontrar qué pasó. Y encontré la ecografía inicial, y la ecografía hablaba de un tumor de contenido líquido inhomogéneo, con bordes libres y en relación con los peronios con Doppler negativo. Y decía, escrito, quiste sinovial en pie izquierdo. Y revisando, uno a veces salta, está apurado y ve el diagnóstico final que coincide con tu sospecha clínica y nos revisan las palabras que hay algo que claramente no tiene sentido. Que tenga un contenido inhomogéneo, que tenga algo de contenido sólido, un quiste sinovial, no corresponde. Y ese fue el origen de todo este lío. Llega con nosotros seis meses después de su cirugía, y ahí recién pedimos la resonancia con contraste, que es esta. A ver, un ratito. ¿Ven un área de edema? Tal vez Marco nos puede mostrar algunas cosas más. Área de edema en relación con la fascia plantar. Vemos en relación con los peronios, también una zona difusa. Aparentemente algo que no tiene unos límites definidos. Recordando que esto presidió una cirugía previa, donde inclusive no hubo una rejección completa, hubo lavado con suero del lecho del tumor. Esta es otra imagen. ¿Ven todo este compromiso? Y en base a esto... Lo que puedo ver ahí... Perdón, que te trompa. Lo que puedo ver es que claramente no es quístico. Por lo menos que yo puedo ver es que claramente no es quístico. La orilla, el contenido facsat... Esto es el post-quimio. Ajá, sí, 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 pero por eso te quiero decir que no es... Que quedó algo ahí que no era quístico, evidentemente. Porque bueno, primero no brilla como que tenía que brillar una imagen quística. Y bueno, no tiene límite definido en absoluto, ¿no? Es infritativo. Tal cual. Entonces, mira, con esto entró en un protocolo de neoayuvancia. Si bien la quimio no tenemos certeza del éxito que pueda tener, es una herramienta que el oncólogo no duda en usarla. Pero nosotros, en base a esto, tenemos que planificar una resección. ¿Y qué es tumor que quedó? ¿Qué es cicatriz? ¿Qué es inflamación? ¿Qué es edema? Es lo que nos genera la duda. Y quisiera saber, Marco, si tenés algún tip imagenológico van a ayudarnos en cuanto a la planificación en esta situación. Yo lo que haría... Las imágenes por ahí son muy chiquitas, pero no las puedo abrir. Pero lo que haría primero es hacer una buena resonancia magnética con contraste endovenoso, focalizada, correlacionarla con la ecografía, hacer una ecografía, primero después la resonancia, y bueno, correlacionar los hallazgos que vemos, pero sí o sí hacen de contraste endovenoso, y bueno, con un buen T1, yo a ese le hago, aparte de la secuencia que hacemos siempre, un T1 FAT-SAT sin contraste y uno con contraste. No un T1 común, sino un T1 FAT-SAT pre-contraste y otro post-contraste para ver bien qué es lo que es tumor, qué es lo que refuerza bien y qué no. Al margen de T1 convencional, un pre-contraste T1 con sensación grasa, sin contraste. Eso te podría ayudar un poco. Genial. A ver. Bueno, el informe habla de lesiones tumorales con compromiso a nivel de los huesos. Esto, a ver. Bien. Y justamente me dice lo que yo no entiendo, es lo que me da una dicotomía entre qué es margen quirúrgico, qué es tumor. Bueno, ahí lo que se puede hacer es una secuencia de difusión, podría ayudar un poco, que la difusión podría, lo que restringe a la difusión, tiene alta celebridad y sería más brillante, ahí podría ayudar la difusión. Queda una secuencia en lugar de tres minutos, que si hay un resonador de los cinco, la tiene, seguro se puede hacer. Eso puede ayudar un poco al hipóstico. Igual, es medio difícil, bueno, cuando hablo de las imágenes post quirúrgicas, para ver la residiva, es una opción de hacerle difusión, y otra hacerle un estudio dinámico, que bueno, tampoco te asegura demasiado. pero sí, si la difusión ayudaría un poco. Nosotros planificamos una resección oncológica, ya fíjense que es un año después de la cirugía inicial, hizo su neoayudancia, quedó estable la lesión, y planificamos una resección, tomando un amplio margen, con posibilidad de amputación. Dentro del intraoperatorio, pudimos resecar aparentemente, dejando tejido sano y sin ver el tumor, esto requirió un injerto con cirugía plástica, que se hizo en diferido, pero nuestros márgenes fueron de un milímetro, en piel, estaba ya expuesto el tumor, y a profundidad, en relación con los huesos, tuvimos un milímetro de margen, como dijo también Marco, es de mal pronóstico. Se negó a la amputación la paciente, así que se le dio con todo, se le hizo radioterapia, se le hizo más quimio, la paciente desapareció, yo encontré estos estudios en el sistema, porque vino solamente con oncología, no volvió con traumatología, no volvió a los que trabajamos en grupo, y esta es la resonancia de seis meses post quirúrgico. Tenemos este tipo de imagen, que nos informa como, que nos informa lo mismo, como áreas de infiltración, donde no puede definir si es cicatriz, si es necrosis, o si es tumor. Te pregunto ahora, ahora se le agrega, no solamente al tejido fibroso de cicatriz, se le agrega al tejido necrótico por radiación. ¿Qué pensás del SPEC para esto? ¿El PET scan? Yo viéndolo así, para hacer un PET, yo creo que con resonancia tenés que tener buena, no sé si yo ayudaría mucho, sí, una buena resonancia, otra vez con contraste, con difusión, viendo así las imágenes, así en la vista, me parece que está recibado, eso, me parece que hay tumor, pero bueno, es una sola secuencia, hay que verla, hay que verla bien. Yo, PET, en este caso, no sé si estaría, que daría mucha más, mucha más información. Tal cual, fue lo que pensamos, pero, siguió con su, con su tratamiento oncológico, y se volvió a hacer una resonancia, al año de la cirugía, donde informaba una menor manifestación de las lesiones, comparativamente, y una notable disminución de todo lo que era el componente inflamatorio y cicatrizal, o sea que la lesión involucionó favorablemente. Nos quedamos tranquilos relativamente. La paciente desapareció por un año completo. Aparece en enero de este año, con un tumor sangrante en el pie, y un shock hipovolemico. Entra de urgencia a cirugía, con este pie. Entra de urgencia porque estaba shockeando a la paciente. Se le plantea una amputación, vuelve a desaparecer la paciente, hasta que retornó hace dos semanas, con un tumor gigante a nivel del muslo y pelvis. Así. Y metástasis pulmonares. Tuvimos que hacer una desarticulación el viernes pasado. Así que, mirando, me parece un caso interesante porque todo empezó con, como nos dijo Marco, con una ecografía que tenía algo diferente y no nos llamó la atención. Después, vimos cómo se confirma lo del margen libre menor de un milímetro, cómo tiene su mal pronóstico y requiere otro tipo de, tal vez, de encare más agresivo. No sé, qué pueden opinar, Gastón, Marco, sobre el caso. Yo, Humbarto, te felicito por el caso, la verdad que muy bien registrado. No, hay algunas cosas que me llaman la atención y entiendo esto, por ahí no conozco tanto Paraguay, entiendo que, por lo que dijiste y creo que lo aclaraste, esto de Luque, como que no es un lugar tan lejano, o sea, la paciente tenía acceso a todo esto y a pesar de eso no lo utilizó, no lo quiso utilizar porque entiendo aparte que ustedes son un grupo que trabaja súper bien y entre ustedes tienen buena relación. Ahora, me llama un poco la atención cuando vas mostrando varias cosas. Uno, primero, el informe de anatomía patológica, el patólogo pone inicialmente, si no leí mal, un rabdosarcoma alveolar, podría ser, dice, un rabdosarcoma alveolar, un sarcoma sinovial o un osteosarcoma, creo, ¿no? Sí, un osteosarcoma estresquelético. O sea, yo soy traumatólogo, yo soy traumatólogo, pero me gusta bastante la patología. El rabdosarcoma es un tumor de células redondas, el sarcoma sinovial es un tumor fuso celular y el osteosarcoma es un tumor óseo, por más que sea estresquelético, o sea, no tiene nada que ver uno con el otro histológicamente. Y yo creo que si, me animo a decirte que si me los ponen a mí, creo que te podría decir, che, este es uno, este es otro y este es otro y no soy patólogo. O sea, eso ya de por sí me parece errar. Entonces, tal vez, tal vez, yo me hubiese tomado el trabajo, perdón, me hubiese tomado el trabajo, no porque queda como que ustedes no lo hicieron, no, no, perdón, voy a decir de vuelta. Yo por ahí, al paciente, no sé si hubiese hecho revisar la anatomía patológica antes de iniciar el tratamiento, tal vez lo hicieron y no lo contaste, Humberto, o yo no lo escuché, perdóname. Sí, se hizo la inmunidad y se confirmó que era un sarcoma sinovial monofásico antes de la recepción, perdón. Yo no había escuchado eso, ahí está, porque yo no había escuchado eso porque decía, se tendría que haber, o sea, antes de la cirugía que le proponen a ustedes, tendríamos que haber sabido qué era, porque ahí de vuelta, tanto la radioterapia como la quimioterapia ayudó. Se hizo el tratamiento de neoayuvancia. Sí. Perfecto. Y después, ¿con la cirugía que...? Que tenemos una dificultad con, quizá con la frecuencia de estos casos que una población tan pequeña como Paraguay, yo creo que no hay un entrenamiento del ojo, no hay todavía una experiencia hecha con patología muchas veces, ¿verdad? Y también le iba a preguntar a ustedes sobre si les pasó esto porque a nosotros mandamos biopsias por función de tumor de parte blanda y piden más, piden más, piden más. Entiendo que no es algo muy frecuente para poder diagnosticarlo, hay que hacer un entrenamiento para poder afilarse en esto, ¿verdad? A nosotros nos pasa todo el tiempo con los pacientes que recibimos de todo el país. Los pacientes vienen con patología o con cualquier cosa, con cualquier cosa, lo mismo que vos. Tenemos la suerte de tener un patólogo en el hospital que sabe y entonces eso es más fácil y yo creo que hoy en día esta pandemia también ha permitido que la tecnología nos ayude, así que ya que cuentan con nosotros para que desde acá de Buenos Aires podamos ayudarlo en todo lo que puedan con respecto al diagnóstico. Gastón también trabaja con una patóloga que estuvo en nuestro hospital que se formó con nosotros que es muy buena también, Lucía Finos y también calculo que te dirá lo mismo que pueden contar con nosotros para tratar de ayudar en todo lo que tenga que ver con el diagnóstico porque hoy en día creo que se puede hacer. Y una cosa que me gustaría aclarar y que está bueno porque Hernán preguntó acerca de la amputación nosotros acá en Argentina y en realidad está como indicación de amputación cuando uno sabe que es un paciente a lo que uno no va a poder controlar y que ya demostró porque la historia de ella demostró esto de que era un poco reacia a todos los controles eso también es una indicación de amputación y si el paciente decide no amputarse bueno, uno también puede decidir no tratarla me refiero a que uno puede también poner eso de decirle que lo que uno indicaba era esto porque después si no aparece con esa adenopatía inguinal como mostraste que en realidad no es el tumor inguinal sino que probablemente sea una adenopatía inguinal del sarcoma sino que es bastante frecuente que haga eso entonces yo creo que la amputación cuando uno sabe que no va a poder controlar al paciente creo que es la indicación totalmente de acuerdo totalmente te hago una consulta cuando ella siempre se mantuvo sin lesiones a distancia ¿no? empezó cuando cuando llegó con el pie destruido fue que tuvo lesiones a distancia antes nada antes no pero va va mucho la parte la parte psicológica y la parte del estado de ánimo porque es alguien que vino para una cirugía por un quiste sinovial ¿no? algo que que se subestima desde el vamos y lo subestimamos todos es cirugía que que dejamos para el residente primer año prácticamente y termina con una con una con una amputación con una desarticulación y y ese cambio de noticia cuando recibo el informe cuando uno recibe el informe y le dice hace que se se vayan que desaparezcan estos pacientes muchas veces nosotros tuvimos un caso muy parecido pero en una mano un chico de 27 años con un sarcoma sinovial pero bueno nada realizó el tratamiento hizo quimioterapia lo pudimos operar y nada bien pero bueno ya te digo la verdad que como lo que decía Marco recién un paciente es distinto cuando un paciente hace las cosas que lo tiene que hacer cuando vos se las decís en los tiempos que los tiene que hacer a un paciente que vos no tenés forma de controlarlo y que desaparece un año y que te viene totalmente mucho más complejo si en latinoamérica pasa esto y tenemos este tipo de pacientes pero también en el mundo pasa no se crean que solo nos pasa a nosotros en el mundo también cuando uno tiene oportunidad estas cosas pasan y estos estos pacientes así que son los que se presentan aparecen por todo aparecen aparecen pero en latinoamérica tenemos esto la gente se cree que con huir del médico las cosas van a mejorar y es peor en la mina me va a pasar es muy lindo el caso Humberto te felicito muy bueno la presentación gracias gracias muy bueno